Necesito dos personas. ¿Gustan participar? Ok, derecha e izquierda. Quiero que ahora ya no con cartas, sino de cuerpo a cuerpo. Van a hacer una conexión... ¿Cambiar de ropa? No, sí. Ah, sí. Bueno, estiramos las manos, viéndose ustedes dos. Ok. Y manden tu energía y tú manda tu energía. Moviendo los dedos muy bien, que sientan que se están conectando. Ok. Sí, cuando estén listos, bajan las manos y voltean hacia el frente. Listo. ¿Listo? ¿Sintieron algo? Sí. Ok, bien. Ahora, quiero que respiren por la nariz para hacer una conexión más fuerte. Y sacamos por la boca. Coordinen la respiración, nariz. Y sacamos por la boca. Ok. Ok. A Mariana... No, no. Bere. Bere le va a tocar la parte difícil. Entonces, le seguimos respirando. Muy bien. Bere, por favor, cierra los ojos. Y abiertos a todas sensaciones. Seguimos respirando. Las energías. Atención. Abiertos a todas sensaciones. Y cualquier movimiento. Bere, sin abrir los ojos. Sí o no con la cabeza. ¿Sentiste que te toqué? Muy bien, Bere. Por favor, extiende la mano derecha hacia el frente. Bien. Palma abajo. Con los dedos. ¿Cuántas veces te toqué? Muy bien. Podemos estirar la mano otra vez. Y ahora estiramos la mano así. La dejamos al frente. Bere, por favor. Una. Una sola. La derecha. Atención. Señala la parte en donde te toqué. ¡Ay, no! Perfecto. Bajamos la mano. Todos relajamos. Y esa conexión. Vamos a respirar una vez profundo. Sacamos. Abrimos los ojos. Y un fuerte aplauso porque la conexión de Bere fue excelente. ¡Ah, mira! Yo no te voy a decir la repetición. El público puede decir, ¿toqué a Bere en algún momento? No. ¿A quién toqué? A Cherry. ¿Sentiste algo? Sí. En todo momento. Aplausos para ellos, por favor. ¡Ah, muy buena conexión! ¡Qué bárbaro, David! Sí que la magia, aparte de que te ha dado trabajo, porque bien lo tienes, pues es parte ya de tu vida, de tu pasión, de tu familia. Es parte de mi día a día, la magia sí se vuelve una pasión, nunca dejas de aprender. Hay, debería haber una escuela aquí en México, que hace mucha falta, pero pues trabajamos con todos los antiguos y se sigue haciendo con magia antigua, nueva y se va innovando día a día. Bueno, ojalá, oye, o puedas viajar a España, que hay una escuela ahí, ¿no? En España hay una escuela, pero bueno, está un poquito lejos. Queda un poquito lejos. Hostia, pero gastamos la boquita ahí, ¿qué te puedes ir a España? Pues sí, perfecto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Muchísimas gracias, felicidades a todos los magos, esperemos que se pasen muy bien en su día, y saludos a todos. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, otra vez las vamos a reactivar como David Capistrán, Mago Ilusionista. Estaba un poco descuidada por trabajo, pero ya va a estar al 100 ahorita. ¡Va a volver la magia! Sí, todo. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!